Hola, ¿qué tal? Me llamo Esteban, estamos en Port Valís y vamos a cambiar un motorbook, a remotorizar el barco y vamos a poner un sole, un Mini 44 al que hemos efectuado algunas modificaciones que consisten básicamente en los soportes que se adopten a la bancada. Hemos hecho también algún detalle como es una doble polea de transmisión. La remotorización de un barco supone un trabajo, supone un trabajo previo, importante, como es la elección, como es discriminar, como es tomar una serie de decisiones. Supone un trabajo que es el pinchar, lo que llamamos pinchar el motor dentro de la bancada y luego supone el adaptar todos los periféricos a lo que es la máquina. Ahora hemos subido el barco al varadero, está en seco, lo han puesto en la cuna y en principio, bueno, pues ahora toca trabajar, sacar primero el aire, sacar el eje, ver cómo está y mirar de situar el motor en la bancada, con Oxygen Blocks, esto es lo que se llama alinear el eje con el motor. La elección de un motor Solé, por eliminación probablemente de otros motores, porque mirar en los he mirado prácticamente todas y no todas, pues muchas marcas. Empecé a mirar lo que hay en el mercado, qué ventajas, qué inconvenientes o qué servicio pues venta, muy importante, con el tema de los recambios. Tal vez en dos salones náuticos han pasado hasta tomar la decisión de decidir, pues quiero un Mini 44. Ahora toca lo que toca, que es poner el motor, hacer un buen trabajo y a navegar, que para eso está. Gracias. Gracias.